¡Hola! ¡Ramine! ¡Ramine! ¡Qué guapa, Gaby! Gracias, pero déjame modelar tantito. Vengo con un equipo grandioso. Chécate. Gaby, el programa es tuyo. Sí, sí, que sí, que sí. Hola, hola, muy buenas tardes. Que estén estados en casita. Bienvenidos a Premios Fama. Y hoy es sábado de Premios Fama y aparte, sábado de clásico, papá. ¿Es momento de agarrar las redes sociales? Claro, obviamente. Ponme el himno, por favor, ponme el himno. Que se siente el clásico en Premios Fama. Es más, ahorita quédense descansando en su casita. No salgan, quédense viendo Premios Fama. Y al rato nos vamos todos juntos a ver el clásico. Oigan, pero es momento de agarrar las redes sociales y poner hashtag Premios Fama. ¿Cuál es tu favorita de este sábado? Y opinen lo que ustedes quieran. Mándenos fotos. Estamos completamente en vivo. Son las 12 con dos minutos. Y en verdad estoy súper emocionada porque tenemos unos participantes que ahora vienen las chicas de Acábatelo. Claro que sí, las meseritas. Ahora sí, yo no vengo sola. Mike, perdón, perdóname por mi voz. ¿Qué lástima quieres tirar? Perdóname, ¿por qué? No, pues nada más. Es el mejor equipo. Claro que el clásico se queda aquí, papá. Aquí, Gaby. Con papá. Aquí es donde me doy cuenta que no todas las cosas pueden ser perfectas. Cállate. ¿Sabes qué? Mejor presenta a la próxima conductora, por favor. Nuestra siguiente conductora, guapísima, chaparrita, la reina de Linares, Nuevo León. y además psicóloga de profesión. Ella es... ¡Nayvi Díaz! ¡Bravo! ¡Bravo, Nayvi! ¡No sí sabes el puto! Señores, yo soy rayado y tengo aguante. Yo sigo a los rayados a todas partes. Un momento, ok. Eres rayada. Todos sabemos que eres rayada porque traes la camisa rayada. Pero... ¿Por qué he rayado y lo estás tan así? Es que así grito cuando voy al estadio. Ay, vas a ir al estadio. No, y no. Y me voy a mi ranchito, querido. Oye, me están diciendo, ¿es cierto que eres psicóloga del productor Goy Ortiz? Así es. Ya lo tengo de paciente. Con razón está más loco. Creo que las terapias no le están funcionando a mi querido productor. Oye, amaneció muy raro. No le van a funcionar porque no va a hacer las tareas que yo le encargo. Ahorita fuimos a una junta. Los que no sepan, siempre hacemos una junta media hora, una hora antes de que empiece el paciente. Sí. Una hora antes y vimos al productor un poquito raro le hacía así como que tiene tics. Pero ya se le irán quitando. Pero ya nos dimos cuenta por qué, porque obviamente ayer en la noche entró el pifín gol. Es una psicóloga. ¿Qué opinas al respecto? Sí, pues yo creo que trabajar con niños sí es difícil porque puedes herir su... 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 su habilidad. Ajá, y tienes que trabajar con ellos con mucho cuidado, sin afán de criticarlos, con ejemplos y amor. Sí, puede ser difícil. Sí, puede ser difícil. Y hablando encantadísimo, Junior, mi amigo Chuy se fue a hacer una entrevista que yo ya la vi hace rato y está buenísima. De verdad, yo no quiero opinar más porque no me quiero meter en broncas. Queremos verla, Chuy. Sí, quiero verla. Esta entrevista que por cierto nos da una exclusiva a Premios Fama. Vamos a verla. ¡Uy!